La Escuela Municipal Infantil Las Carmelas acogió este viernes un completo concierto de saxofón en el que los pequeños disfrutaron de la mejor música en directo en su propio centro educativo. El recital organizado con motivo del Día de la Música, que se conmemora el 21 de junio, tuvo lugar en el patio central del recinto y resultó especialmente animado. Los niños y niñas de 0 a 3 años disfrutaron de lo lindo con diversos temas infantiles una iniciativa con la que se pretende que tengan contacto con la cultura musical desde la más temprana infancia. ¡Gracias!